Bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Vamos a iniciar con la actividad para este día. Vamos a leer el versículo de esta semana por última vez, recordando que el valor con el que hemos estado compartiendo es Bueno, para el día de hoy vamos a ir a Bible Hub a revisar las traducciones, pero vamos a quedarnos con el versículo 32, más que todo. Cabe destacar que este texto no cambia mucho entre una versión y otra. Una o dos palabras tal vez vamos a encontrar entre unas traducciones y otras. Luego el resto es igual, ¿verdad? Por ejemplo, la New International Version es igual que la que hemos estado leyendo. Then you will know the truth and the truth will set you free. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es el texto que estamos viendo. La New Living Translation cambia el then por end. And you will know the truth and the truth will set you free. A partir de ahí, casi todas las traducciones son similares. Unas variando entre then y otras variando entre en. En la que encontraremos quizás el primer cambio así a nivel de otra palabra es en la King James, ¿verdad? Recordando que la King James es de dos versiones, la más antigua y la más actualizada. En la más antigua y en la más actualizada se utiliza shul. Este es un auxiliar que es lo mismo que el will. Es decir, usar will now y will set es para futuro. Cuando queremos hablar en Future Time o Simple Future Tense en inglés, a los verbos se les agrega o se les antepone, mejor dicho, el auxiliar will y ya formamos el futuro. Pero también se puede usar el shul. Shul y will es lo mismo. Es para decir, shul know, sabrás, ¿verdad? Y conocerás o sabrás. Shul make y te harás, ¿verdad? O shul set podría ser otra variante. Esta, de hecho, como pueden ver, no aparece el verbo set, sino que aparece el verbo make. Por otro lado, aquí notamos una diferencia entre la escritura del pronombre, ¿verdad? Tú en inglés temprano moderno, que es la King James, y en el inglés actual. Luego, la American Standard Bible, todas son muy parecidas, ¿verdad? And you will know the truth, and the truth will set you free. Muy similares. Pero en donde encontramos algo interesante es la Amplified Bible, o la Biblia amplificada. Dice, and you will know the truth. Y conocerás la verdad. Y nos dice, regarding salvation. En otras palabras, esta verdad a la que se refería, la Lord Jesus, cuando dijo estas palabras, es a la verdadera, o relacionada a la verdadera salvación. Esa truth, o esta verdad, tenía que ver con la verdadera salvación. And the truth will set you free, dice. Y nos explican que esta última parte, donde dice que la verdad nos hará libre, es de la, from the penalty of sin, de la penalidad del pecado. En otras palabras, cuando Jesús dijo estas palabras, Él estaba hablando de una libertad en términos espirituales. Estaba refiriéndose a la salvación que venía al mundo a través de su muerte y resurrección, en donde el justo fue entregado por los injustos, ¿verdad? Para acercarnos a Dios y liberarnos de el precio o la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, a veces este versículo, ¿verdad? De conocer a la verdad y la verdad nos hará libres, algunas personas lo agarran como un bastión para referirse a otro tipo de verdades o de libertades. Cuando, en ese sentido, está claro, de acuerdo a Amplified Bible, que el truth a la que se refiere es la salvación. ¿Y ser libre de qué? Ser libre de el sin, es decir, del pecado. Bueno, ahí tendríamos entonces este versículo. Con eso finalizaríamos esta semana. Y vamos a irnos a el material del TH. Estamos estudiando lo que es el TH, pronunciation. Y hoy vamos a comenzar a dar las características del TH sonoro, o el TH vibrante, o el TH con voz. Recuerden que todos esos términos, al final de cuentas, es para llamar a lo mismo. Los steps, los pasos a seguir para pronunciar el TH es igual que el anterior. El paso 1, el paso 2 es lo mismo. El paso 3 es donde cambia. En el anterior decíamos que debíamos soplar aire hacia afuera con la posición del TH. Pero en este, lo que debemos de hacer es la vibración. La vibración similar a la que haríamos para pronunciar la letra Z. Normalmente la letra Z tiene un sonido como vibrante, o la S también lo tiene cuando es vibrante. Y es el sonido como de una abeja. Esto se hace con nuestra lengua adentro, con libertad de moverse, y comenzamos a hacer algo como Z, Z, como un zumbido. Z, 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 Ese es el sonido, digamos, de una Z. Ahora, ese mismo movimiento es el que debemos de tratar de hacer, pero con la lengua entre los dientes. De manera que va a sonar como D, 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 D. Bien, lo que debemos hacer es practicarlo, como dice el material. Ahora, igual que en el anterior, vamos a ver un diagramita, ¿verdad? Que nos trata de ilustrar cómo es este sonido. Vean la posición, es la misma del TH anterior. Es decir, entre el TH vibrante y el no vibrante, la única diferencia es la forma en la que se gesticula el sonido. Que en el anterior soplábamos y en este vibramos. Entonces, quiero que recordemos las partes acá en el diagrama. Esta, ¿verdad? Vendría siendo nuestra cavidad nasal, ¿verdad? Donde entra aire, la nariz. Luego aquí vemos los labios superiores, los labios inferiores, nuestros dientes superiores, nuestros dientes inferiores. Y esta de acá es la cavidad oral, ¿verdad? Es la cavidad de nuestra boca. Esto, todo esto, ¿verdad? Representa al músculo de la lengua. Y aquí se estarían representando las cuerdas bucales. Entonces, nótese que el sonido va viajando de acá hacia afuera. Pero esto es una vibración. Entonces, cuando vibramos con este sonido, debemos tomar en cuenta que la vibración comienza acá. Entre más cerca estemos de las cuerdas bucales, la vibración va a ser más grande. Pero a medida esta vibración, ¿verdad? Se va acercando a lo que vendría siendo la punta de la lengua, the tip of the tongue, va a ir decreciendo. ¿Por qué se va haciendo más pequeña? Porque la lengua ya no se mueve. La punta de la lengua ya no se puede mover porque la estamos sosteniendo con nuestros dientes. Entonces, esta vibración, por eso es que se dice que es un poco más suave, por ejemplo, si la comparamos con el sonido de la letra D o de la letra D. Para pronunciar, por ejemplo, la letra D del inglés, la diríamos como da, da, da. La lengua adentro, da, da. Ahí va el sonido de la D. Pero si lo hacemos con el TH, es da, 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 da. Hay una diferencia. Se escucha muy parecido. Es el mismo caso del anterior. Por eso es que se nos relaciona el sonido TH en sus dos maneras, al de la letra T y al de la letra D. Para darnos una idea más o menos cómo es el sonido. Pero aclararnos que no es igual. Por la razón de que la lengua, tanto en la T como en la D, está adentro de la boca. Y por lo tanto, tiene más libertad de movimiento. En cambio, cuando hacemos el TH, ya sea con vibración o sin vibración, el hecho de que la lengua esté en medio de los dientes, hace que ya no tenga libertad de moverse. Entonces, es como cortar, digamos, esa parte del sonido. Ahora, tenemos acá unos ejemplos donde el TH vibrante está al comienzo de las palabras. Igual que el otro, van a ver que puede estar al comienzo, puede estar en medio, puede estar al final. O sea, que en ese sentido, no es algo como una característica única de cada sonido vibrante o del sonido sin vibración. En los tres, la TH puede estar, bueno, en estos tres casos, esa TH puede estar en principio, al final o en medio. Igual para la otra. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Miren, tenemos el ejemplo con el pronombre DE. Miren, DE. DE. Si lo hiciéramos con la lengua adentro, sonaría como DE. DE. Que es otra cosa. DE. DE. DE GO. DE GO TO THE BEACH. DE. ¿Bien? Luego tenemos otro ejemplo con otro pronombre que es DOSE. DOSE. Nuevamente, DOSE. Tenemos también el ejemplo con el pronombre DIS. 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 Tenemos otro ejemplo con lo que vendría siendo otro pronombre, que en este caso es DEM. para decir esto es bueno, aquí está como ellos, pero es realmente debería ser de ellos. Este es ellos, pero este debe ser de ellos. O sea, que le pertenece a ellos. DEM. DEM. Y tenemos el artículo DE. ¿Qué puede ser? DE. O puede ser DI. En los dos sonidos, ya sea que lo conocemos como DE. O como DI. Recordemos que este, ¿verdad? vendría siendo uno que comienza con TH y que el sonido vocal puede cambiar. Entonces, tenemos DE, DOSE, DIS, DEM, D. En todas las lenguas se asoma levemente sobre esa parte y luego se gesticulan las vocales. Bueno, también puede aparecer en medio de las palabras. Tenemos ejemplos como en FATHER, FATHER, para decir PADRE. Bueno, y aquí se van varios. Por ejemplo, todos los que terminan en BROTHER, BROTHER, se van con este sonido. BROTHER, FATHER, MOTHER, todos esos tienen ese sonido. luego, tenemos otro ejemplo más en CLODIEN, 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 que es para referirse a la ropa. Tenemos este ejemplo que dependiendo del inglés, ¿verdad? si es americano, si es británico, si es con acento rótico, no rótico, lo diríamos como OTHER, 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 o como OTHER, 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 OTHER. Luego tenemos otro ejemplo en la palabra WETHER, 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 vean que la lengua se asoma, no es lo mismo decir WETHER, WETHER, con la lengua adentro, a decir WETHER, WETHER, la lengua se tiene que asomar. Y tenemos un último que es FIDER, 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 bueno, ahí tendríamos entonces todas estas en medio de las palabras y terminamos con cuando está al final. Tenemos el ejemplo de BREATH, BREATH, luego tenemos SMOOTH, SMOOTH, luego tenemos BATHE, BATHE, sigue con CLOATHE, CLOATHE, y luego tendríamos TIED, TIED, bueno, hasta aquí lo que debemos tomar en cuenta es que no podemos afirmar de que por el TH estar al principio en medio o al final va a ser el TH sin vibración o el TH con vibración. En todos los casos puede aparecer, o sea, no podemos, a partir de aquí no podríamos decir, ah, entonces cuando está al principio es el TH sin vibración y cuando está al final es el TH vibrante, no, porque como hemos visto en estos ejemplos, el TH como y el TH como puede aparecer al principio en medio o al final de las palabras, entonces no hay, por eso les decía, este tema se vuelve un poquito complicado en el sentido de que no hay reglas, no hay reglas en donde podamos saber propiamente donde aparece en una palabra. Ahora, vamos a ver los problemas que se suelen dar con este sonido que es cuando se parece mucho al sonido de la letra D, ya lo estamos mencionando varias veces, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos que serían también minimal tears, no es lo mismo decir D con la lengua afuera a decir D con la lengua adentro. Los sonidos con la D son mucho más fuertes que con la TH vibrante. D D D D D It's the day. Es el día. Today is the day. Como pueden ver en esa frase en ningún momento mi lengua se mira que sale. Today is the day. Today is Friday. No sale la lengua. Pero decimos they are my brothers. D D D D are my brothers. Ahí sí se asemeja un poquito la lengua o se acerca mejor dicho a la zona de los dientes. Tenemos otro ejemplo acá de otro par de palabras que podrían sonar muy parecidos. Algo como breathe breathe y algo como breathe breathe con la D breathe 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 que aquí nos dice bueno esto es para la respiración y eso tiene que ver con la reproducción sexual de animales. Entonces es de tener claro de que suenan muy parecidos pero si no gesticulamos bien vamos a estar hablando de otra cosa. Bien ¿Qué más tenemos acá? Dice ah bueno el diagramita comparativo ¿verdad? Este es un sonido sonoro la cuerda bucales hacen la vibración hacen digamos el 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 funcionamiento nos dice el diagrama tu lengua está un poco afuera se sopla aire pero más que soplar aire esto es la vibración ¿verdad? Es la vibración más que es una vibración en el otro es parecido pero la lengua está adentro se empuja aire hacia dentro de la boca y se aleja la punta vamos a explicar cómo funciona eso cuando hacemos el sonido TH vibrante la vibración comienza acá les decía en esta zona la vibración es fuerte pero a medida vamos vibrando y esta se va aproximando a lo que es la tipo de lo que va sucediendo es que se va volviendo más débil porque como la lengua está prensada acá pues ya no tiene libertad de movimiento eso es lo que lo hace más suave el sonido en cambio en el sonido de la el sonido de la implica que se lleva acá la lengua pero después se baja se lleva acá y luego se baja pero en ese movimiento usted está vibrando y la vibración es igual en todo el tiempo sobre la superficie de la lengua o sea nunca cambia no se vuelve más más no sea atenúa es la palabra correcta esto digamos se mantiene sin atenuación es decir la vibración es igual siempre hasta llegar acá pero en esta va atenuada que significa que aquí es muy fuerte pero a medida se va acercando a la a la punta la vibración es más baja y eso es lo que hace diferente este sonido este repito lo generamos como le pongo como un para que usted escuche mejor verdad vean que hay un movimiento de la boca porque para tocar este sonido la lengua arriba y después se baja es parecido al sonido de la letra T que se sube y se baja pero en ese movimiento de subir y bajar vibramos con nuestras cuerdas vocales da 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 al igual que el que vimos ayer les recomendaría practicar esto en casa practiquen tanto el sonido sin vibración y el sonido con vibración ver si no se acuerdan el sonido con vibración decíamos que la práctica es ese es el sonido sin vibración ahora el sonido con vibración la práctica que tiene que estar haciendo entre alternarlos vendría siendo como da 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 cuando la lengua va hacia acá es el sonido TH cuando la lengua se queda adentro es el sonido de una letter D bueno igual que el anterior este tiene sus pares mínimos ya vimos algunos de ellos por ejemplo decir D D que es para día he bought his car five days ago days ago y luego tendríamos este que dice they love me they love me si hiciéramos este sonido acá estaríamos diciendo they love me they love me they love me es muy diferente de decir they love me they love me they love me si no me lo alcanzan a captar voy a hacer las graditas verdad para que lo captemos mejor este sonido es como que la letra D miren esté así y esta es como que la TH sea algo así es muy suave bien no tiene la misma fuerza la TH que la letra D ¿por qué? ¿why? bueno porque la TUNCH está detenida la lengua está sostenida y eso hace que tenga menos vibración y menos fuerza tenemos un ejemplo ¿verdad? de una oración en donde se entremezclan ellas dice they will stay here for one day they will stay here for one day they will stay here for one day les repito traten de practicar con estas oraciones en su casa ¿verdad? léanlas y traten de miren yo les recomendaría que para este ejercicio estén frente a un espejo se pongan frente a un espejo y mientras repiten las 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 posiciones véanse el movimiento de su boca para estar seguros de que esa lengüita sale cuando vayan a pronunciar el TH they will stay here for one day they will stay here for one day vean la diferencia entre una cosa y otra repito alguien que no esté estudiando inglés que posiblemente nunca le han explicado esto va a decir que they y they suenan igual pero a medida nuestro oído se va adaptando al inglés nos damos cuenta de la diferencia de los sonidos si no escucho la diferencia si no soy capaz de percibirla con los oídos entonces hágalo con la vista vea películas vea series vea a sus actores a sus cantantes de habla inglesa y fíjese en los movimientos de los labios aprenda a leer los labios en otras palabras eso le va a servir para cuando usted no sepa distinguir qué sonido es la posición de los labios le va a indicar qué es lo que están gesticulando bueno hay otro más tenemos there 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 adentro que eso significa atrevimiento entonces cuando alguien le dice a uno don't you dare don't you dare es como retándote no te atrevas no te atrevas a hacer esto don't you dare o you will dare te atreverías you will dare te atreverías y tenemos este otro que es there 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 para decir ahí there there you are o there you have es una frase que cuando nos entregan algo cuando nos dan alguna cosa que yo he pedido es normal que me digan there you have there you have aquí tienes there you are ahí tienes algo y hay un ejemplo donde se mezcla dice there were three people who dared me to steal a car there were three people who dared me to steal a car bueno y aquí quizás sí ya podríamos decir en este sentido sí se puede diferenciar porque en esta oración al there así como está acá se le agrega una de al final y es porque se está utilizando en tiempo pasado entonces aquí podríamos ver algunos pequeños patrones para distinguir por ejemplo esta de acá es para decir ahí y esta de acá es un verbo entonces al verbo se le puede agregar un sonido de una letra de al final al usarlo en tiempo pasado no es lo mismo decir there que decir there porque en eso estoy diciendo el desafío o alguien que se atreva en tiempo pasado igual pasa con el otro ejemplo que tenemos those those sonido vibrante acá sonido vibrante acá al principio y al final dos dos y que es dos es como sleep es un verbo que se usa para para decir que alguien está durmiendo entonces dice she is dosing now dosing es otra situación parecida a esta son formas verbales entonces allí por ahí más o menos podríamos tener una idea ¿verdad? cómo distinguir uno de otro en esos minimal pairs porque algunas son formas verbales y los otros son más que todo pronombres este por ejemplo miren empieza con th termina con la letter c y lleva el mismo sonido o pero pero lo debemos de pronunciar como dos se queda adentro y hay un ejemplo acá y miren qué interesante porque en estas últimas oraciones hay varios th a pesar de que nos están como guiando ¿verdad? de que nos concentremos en este y en este a diferenciarlos de la d vean que aquí hay este miren que lo vimos que es el que suena como para decir tres y acá hay otro más ¿verdad? en este donde dice que sería el vibrante pero hay otro más al final que es para decir mat para decir de matemáticas o de mate como diríamos acá porque en inglés cuando decimos mat es mate como decimos aquí recortado y cuando decimos matematics matematics entonces ya es matemáticas entonces vean acá que no solo es de ver el th en el ejemplo que se nos está dando sino que hay más ths por eso les decía cuando comenzamos a estudiar esto el schwa en las vocales es como el sonido principal o el que más destaca de todos y dentro de las consonantes para el inglés el th son o el sonido th es parecido al schwa es como uno de los que más destacan sobre el resto de consonantes porque se usan se usa mucho se usa mucho bueno vamos a seguir ¿verdad? nos dicen how do we know when to use or como saber cuando usar cualquiera de los dos no hay reglas there is no rules we don't have rules pero tenemos patrones entonces con eso vamos a ir cerrando este tema nos dice que entre los patrones ¿verdad? el sonido th sin vibración se utiliza miren nos dice con palabras de contenido palabras de contenido mientras que el vibrante se utiliza con palabras funcionales ¿qué es una palabra de contenido y qué son las palabras funcionales? bueno en resumen las palabras de contenido son los verbos los sustantivos y adjetivos mientras que las palabras funcionales son conjunciones preposiciones y artículos entonces más o menos podríamos tener ya esa idea de cuándo usar uno y otro siempre que veamos un verbo siempre que veamos un nombre o siempre que veamos un adjetivo que es para describir una cualidad tiende a utilizarse el th vibrante y tenemos ahí por ejemplo el verbo think bueno ese es el sin vibración perdón think think suena como una t ¿verdad? think es un verbo luego tenemos author para decir el autor y es un sustantivo y luego tenemos path path que es camino que también es otro sustantivo path es un camino es otro sustantivo el otro lado tendríamos ejemplos de palabras funcionales como por ejemplo that that para decir eso dos para decir esos dis para decir estos dis y de hecho aquí hay algo interesante porque estos los vamos a estudiar más adelante aquí solo falta están tres pero hay uno uno más que ya lo vimos que es este este suena este suena parecido a este otro quiero ver si lo puedo estos dos son bien parecidos ¿verdad? este de acá suena con el mismo nada más que en vez de una z suena con una s y no suena con la i ¿verdad? sino que suena como con con el sonido corto así ¿verdad? le podríamos dar eso de hecho estaba más arriba en la anterior estaba entonces estos cuatro son 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 pronombres para nombrar ciertas cosas ¿verdad? como por ejemplo lo que vendría siendo referirse a eso a esa estos o esto that those these these entre estos dos miren entre estos dos de acá la diferencia la hace el sonido de acá que este suena dis 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 con la s y este suena vibrante dis 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 bueno luego tenemos un sustantivo ¿verdad? de pares verbos sustantivos se usa el sonido th sin vibración y en algunos pares de verbos sustantivos ¿qué significa esto? el inglés es un idioma de pocas palabras por lo tanto las pocas palabras que tiene se usan para varias cosas hay palabras que nos pueden generar verbos y que a la vez se utilizan como nombres para cosas y viceversa es decir nombres que nos pueden generar verbos ¿a qué me estoy refiriendo? a estos que están acá por ejemplo bat bat es un sustantivo que se refería al hecho de un baño el baño bat el baño como un sustantivo pero miren que curioso esta palabra es parecida pero lleva una i al final entonces aquí se nos cumplen dos cosas aparte de que el sonido th se cambia porque aquí es como sin vibración y aquí va a ser con vibración a esto se les agrega una i al final y de acuerdo a lo que hemos estudiado cuando al final de las palabras hay una i la vocal que está acá se vuelve larga en cambio en estas se usa la short wobble o la vocal corta entonces pasamos de decir algo como bat bat a decir algo como bat 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 si analizamos la escritura es prácticamente la misma que cambian las palabras esta e pero que más cambia el sonido de la th y el sonido de esta esto es para decir ya no tanto el nombre sino usarlo como un verbo bat un baño darse un baño eso sería take a bath por ejemplo darse un baño pero un babe ya sería más como el verbo propiamente de bañar luego luego tenemos clode es otro clode y clode lo mismo clode 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 es un sonido clode para decir ropa y eso clode que esto sería más como vestir el verbo vestir llevar puesto algo clode clode hay otra situación más en la cual se puede distinguir entre el uso de uno y otro y es que el th rara vez se utiliza antes de una er por eso decíamos que todas estas frases como mother brother another siempre se usa el th vibrante entonces casi siempre que al final de esta se encontramos ther vamos a usar el th vibrante el único que no lo lleva es sister porque sister es con la t nada más no es con la th ok bueno y hay una situación y es que el th a veces se puede como recortar y algunas personas tienden a omitir el sonido eso es para darle un poco de más ritmo en una oración normal diríamos is this blue is this blue es esto azul is this blue de repente usted va a escuchar a personas que omiten el sonido th y dice is this blue is this blue is this blue esto se llama linking es donde se unen ¿verdad? estos sonidos se omiten y se unen el sonido th permite hacer eso en algunos casos lo vamos a ver como que se omite por ejemplo para decir quintos quintos se dice como sin pronunciar la th o para referirse a ropas ¿verdad? ya no ya no usamos el th sino que nada más decimos close pero esas ya son particularidades del sonido th que lo vamos a estudiar más adelante ¿verdad? ahorita solo como para tenerlos en cuenta también ¿verdad? hay una situación ¿verdad? de algunos cambios que a veces se dan entre el sonido de la t de la d de la l y de la n como por ejemplo hundred hasta acá es para decir cien pero cuando queremos decir ciento ¿verdad? cientos decimos hundred hundred healed hasta acá y luego decimos healed healed nos podríamos pensar que no suena la th porque ahí hay una l o por ejemplo para decir el onceavo se dice eleven es once pero cuando se le pone el th se hace ordinal y se dice onceavo y diríamos como eleventh pareciera que no se escucha pero ahí está el sonido cuando va con la t con la d con la l y con la n a veces tiende a perderse ¿verdad? pero hay que pronunciarlo en cada momento bueno time is over se nos terminó el tiempo we are going to say bye bye but remember I wait you for tomorrow nos vemos bueno no con ustedes nos vemos hasta el próximo martes on next Tuesday have a great weekend thank you bye bye and take care bye bye teacher bye teacher bye thank you bye teacher goodbye thank you so much